¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a la escuela, yo no me siento Abro mis ojos, me pongo abierto Algo más que escucho, menos entiendo Todos los días, todas las semanas La mía porquería, la misma pendejada Añar en un cuarto como prisionero Para que crezca y les dé mi dinero Una ventana, unas poches y manijas No tengo opción, no tengo salida No voy a la escuela, solo me siento Abro mis ojos, me comparten todo Más te escucho, menos te siento Los grupos sociales, no soy nadie Me dicen que me da, que me dicen que me callen No quieren saber la pura verdad No quieren abrir los ojos, abro la vida Pero ya no me importa Nada va a cambiar De buena escuela, solo me siento Abro mis ojos, me comparten todo Más te escucho, menos te quiero Oh 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 I go to school, in six hours I sit down, I open my eyes, I pay attention, but no more I understand, no less I understand. I go to school, in six hours I sit down, I open my eyes, I pay attention, but no more I understand, no less I understand. So it's unfavorable, if you like. i go to school six hours i sit down i open my eyes i pay attention but the more i listen the less i understand you